¡Una ambulancia! ¡Ey, un carro! Aquí está, esta es la imagen del día. Hinchas del Medellín pertenecientes a la barra Resistencia Norte se enfrentaron a la policía al final del partido que su equipo perdió hoy ante Atlético Nacional 3-2 en el estadio Atanasio Girardot. Los incidentes comenzaron en el estadio, lo que provocó que algunos hinchas fueran evacuados por la policía. Al final, el balance de las autoridades es de tres heridos con arma blanca, 70 detenidos y la incautación de 500 armas blancas y un arma hechiza de fuego. Irónicamente, este clásico era llamado el de la paz y la cordialidad.